Barranca Bermeja cumple 100 años y en el marco de este centenario la electrificadora de Santanderesa se ha esforzado por entregar un servicio de calidad y seguro en los hogares barranqueños. Su gerente, Mauricio Montoya, habla de las inversiones y proyectos importantes que se han realizado en los últimos cinco años. En los últimos cinco años, de hecho, hemos venido haciendo unas inversiones históricas muy grandes en Barranca Bermeja. Más de 250 mil millones de pesos ha invertido esa, donde ya renovamos por completo todas las subestaciones que tenemos en el área urbana y rural de Barranca Bermeja. Hemos construido algunas líneas de alta tensión, de baja tensión. Por supuesto, de la mano de esas grandes inversiones ha venido la generación de empleo. Y también, digamos que paralelo a eso, queremos ser una empresa mucho más visible acá en Barranca Bermeja. Asimismo, Mauricio Montoya explicó la proyección que tiene la electrificadora de Santander con Barranca Bermeja, el desarrollo de proyectos significativos como la modernización de la subestación para mejorar la calidad del servicio de energía en el puerto petrolero. En los próximos tres años tenemos ya aprobadas inversiones de cerca de 40 mil millones de pesos entre 2022, 2023 y 2024. Muy importante, una nueva subestación que vamos a construir en la zona de Campo 22, las líneas de media tensión que nos van a permitir alimentar esta subestación y mejorar la calidad del servicio de todo ese sector tan importante que hoy en día tiene un servicio que no cumple nuestros estándares. Vamos a modernizar la subestación Barranca, que es la subestación más importante de esa en todo el Magdalena Medio y a seguir haciendo inversiones en media y baja tensión. Con orgullo de estar presentes desde hace años en Barranca Bermeja, el gerente afirma que seguirá apoyando a la ciudad y la región con proyectos para financiar los sueños de sus clientes. Estamos orgullosos de estar presentes desde hace 100 años acá en Barranca Bermeja, seguiremos apoyando el municipio, el distrito, la región, cuenten con nosotros para el servicio de energía eléctrica y por supuesto para nuevos servicios. Estamos incorporando, por ejemplo, la tarjeta de financiación Somos, a través de la cual ya hoy en día financiamos a todas aquellas personas que quieran comprar un electrodoméstico, un computador o un celular, ya está disponible, entonces también vamos a traer nuevas sorpresas para todos nuestros usuarios en Barranca Bermeja. La electrificadora de Santander continuará trabajando por estar presente y mejorar el servicio de energía no solo en el departamento, sino también en el puerto petrolero. Gracias por ver el video.